Hola, mi nombre es Facundo Martín Lavarque. Yo trabajo aquí en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad Federal de San Carlos. Voy a hablar con vosotros sobre la pesquisa que hay gente que desenvolve aquí en el Laboratorio de Sistemática de Aracnidios, DODEVI. Y una de esas pesquisas es sobre estudiar la evolución la sistemática, las relaciones filogenéticas, la taxonomía de los aracnidios, en especial en arañas. Yo quería hablar de una pesquisa que fue recientemente publicada en un jornal que se llama Zoological Systematic of Evolutionary Research que fue en colaboración con profesores de la Universidad de Harvard, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, de la Universidad de Greswold, en Alemania, y de la Universidad George Washington, de Washington, en Estados Unidos. Entonces, en esta pesquisa, mis colaboradores y yo intentamos estudiar las relaciones filogenéticas de una familia nueva de arañas, que es la familia Troglorraptoride. No es muy común encontrar familias nuevas en arañas y en otros artrópoles. Es bien jaro. Esta familia fue descrita en el año 2012. Y en el año 2019, este año, otra familia fue descrita por uno de los colaboradores dentro de este trabajo en el cual yo participé. Pero también, recientemente, nos organizamos aquí, en la Universidad Federal de San Carlos, un workshop sobre arañas. Y nos convidamos a dos de los autores de esas familias nuevas de arañas. Y ellos estuvieron aquí. Uno de ellos fue el profesor Charles Greswold, de la Academia de Ciencias de California. Y otro de ellos fue el profesor Martín Ramírez, del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Como esta familia Troglorraptoride es una familia nueva, a gente estaba interesado en saber cuál era la posición filogenética de esa familia con respecto al árbol de la vida de las arañas. En el año 2016, a gente hizo unos... Yo participé con otros colaboradores internacionales en una pesquisa para desenvolver o tener una hipótesis sobre la filogenía de las arañas con dados moleculares. Y a gente, en ese trabajo, ya atingió una idea de cuáles eran las relaciones filogenétricas de esta familia, de Troglorraptoride. Más, con los dados de este último trabajo, a gente hizo... Tive más evidencias que aportan a la idea de cuáles son las relaciones de este grupo con respecto a otras arañas. Esta familia Troglorraptoride está relacionada con las arañas sin spermiata, que tienen una característica especial en la forma del empaquetamiento de los espermatozoos. Y dentro de este grupo, esta familia está más relacionada con un grupo mayor que a gente llama de Troglorraptoridea. A gente ya tenía unas ideas con respecto a eso. Entonces, este trabajo aportó evidencias para solucionar ese problema. Pero, además de eso, a gente también estudió los espermatozoos de esta familia, de las especies de esta familia. Y a gente encontró evidencias que soportan la inclusión de este grupo dentro del grupo de sin spermiata, porque esta familia también tiene los espermatozoos modificados de esa manera. Y, además de eso, también a gente estaba estudiando las características genitales femeninas de este grupo. Y a gente descubrió, encontró evidencias, evidencias importantes sobre que este grupo tiene una modificación en la genitalia femenina que aconteció varias veces en la evolución de las arañas, independientemente. Y para nosotros que estudiamos evolución es muy importante, porque a gente puede hacer predicciones, puede hacer nuevas preguntas, intentar estudiar el comportamiento de este grupo, estudiar otras especies y ver cómo la evolución fue moldando las estructuras comportamentales y morfológicas y de DNA de estos grupos. ¡Suscríbete al canal!